No tenemos ya, no hay nada que decir, no solo adiós, así es que déjame irte ya. No, 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 yo no me designaré, no, a perderte nunca, aunque me casen, con ese desprecio que sientes por ti. Al final el cantante cumbiambero también se fue al agua dejando a la modelo Melissa Paredes libre.